Estamos aquí de lujo el día de hoy porque tengo dos invitados muy especiales. Tengo al joven Miriam Rojas y al señor Roberto García, él es experto en espectáculos y vamos a hablar de esta controversia que está causando revuelo, se ha vuelto una controversia entre madre e hija y Miriam Rojas nos trae algo muy importante, le quiero dar la bienvenida a Norberto García y a Miriam Rojas. Primeramente vamos a ir con Miriam Rojas, ¿qué es lo que tú has visto en esa controversia de Frida Sofía y Alejandra Guzmán? Cuéntanos. Pues mira, un saludo Ángel, la verdad un gusto una vez más estar aquí en tu programa y pues mira, la verdad este tema nos trae muy controversial, la verdad nos trae vuelta de cabeza porque pues ya se le fue de manos a esta muchacha, yo creo que todo el tema de cuando una persona está pasando por una situación, lo que es el tema de drogadicción, el tema de soledad, de como ella se siente como una muchacha tan joven, está echando a perder su vida porque directamente ella no sabe, ya está sacando especulaciones directamente que no vienen al caso, ya está ella como yo siempre he dicho que no somos nadie para poder juzgar a nuestra madre, ¿no? Entonces ella ya está poniéndose, ya está con su familia entera de poder llevar especulaciones que no vienen ni al caso, o sea que directamente ya se le fue de manos a esta muchacha, directamente yo siento de que ella ya ha hecho hasta lo máximo y aunque saque pruebas y todo, yo digo que no va a ser nada, más bien van a ser puras mentiras porque su soledad misma a ella la está llevando de que sus miedos de infancia, su temor de poder llegar a quedarse sola, que de hecho ya se va a quedar sola, yo siento de que esta muchacha al término como va, va a estar más sola que nadie porque ya nadie le va a tomar en importancia, ¿no? Su persona, en lo que ella vale, porque lo está echando todo, todo a perder, pudiendo llegar muy lejos porque tiene una trayectoria muy grande, pero realmente ella solita se está cerrando las puertas. Norberto, tú como especialista en espectáculos, ¿qué opinión, qué impacto ha causado esta guerra de madre e hija en el mundo del espectáculo? Pues mira Ángel, yo pienso que ya para hacer como un escándalo mediático, porque ya ves que está propenso el mundo del espectáculo a hacer un escándalo mediático para pues tener ruido, controversia, que hablen de ellos, tanto como de ella como de la mamá, o sea, yo creo que aquí ya estamos viendo algo que si fue mediático, que fue planeado, que fue montado, pues ya rayó en lo que no, o sea, se pasó, ya sobrepasó lo que muchos dicen, ay, nomás es puro cuento de familia para hacer ruido. Yo pienso que aquí ya están saliendo cosas personales de relación de madre e hija y si sabemos, pues bueno, si hay problemas de adicciones, tanto en la vida de esta Alejandra Guzmán, sabemos que de tiempo ha tenido problemas de alcoholismo, de drogadicción, entonces obviamente pues en la hija puede haber esa gran influencia y pues de eso muchos se ha especulado, porque han hecho declaraciones de que desde niña ha crecido en ese ambiente y pues en todo ahorita ya está cargándole el muertito a su mamá, de que ella es la que la encauzó, o le inculcó, o la envició, entonces ya aquí es donde las cosas se salen de un contexto y la verdad se pone muy dramático este asunto ya. Miriam Rojas, muchas personas que se dedican a lo mismo que tú han, en sus predicciones, han dicho que Frida Sofía pudiera llegar un momento que se pudiera quitar la vida, ¿tú consigue, tú concides con ellos, has visto tú algo así? Yo, la verdad, justamente el día de ayer estaba mirando el tema, estaba mirándolo, la estaba estudiando y directamente, yo más que verla como que de que se quite la vida, yo siento de que ella va a quedar como una persona esquizofrénica, como una persona joven, perdida, que no va a tener que quedar en un centro, ella solita echando a perder por la drogadicción y por el alcoholismo, yo le veo mucha drogadicción y mucho alcoholismo. ¿Qué más ves tú en tus predicciones? Yo, la verdad, he visto mucha soledad, mucho vacío, veo de que ella directamente, siento de que puede ser un alza de aquí hasta lo que viene septiembre para ella de cambio, pero que directamente ella va a acabar perdiéndolo todo, así como su madre se lo ha dado, así lo va a perder todo y directamente hasta la veo viviendo en la calle, sinceramente. ¿En serio? La veo viviendo hasta en la calle, de tantos problemas que se puede llegar a meter, yo la veo viviendo en la calle. ¿Cómo? ¿Qué opinión te da a ti eso, Norberto, de una muchacha tan guapa, tan talentosa? Porque ella pudiera ser la próxima Jennifer López y se dedicara a su carrera. Sí, pero es que sí, como decimos Ángel, está mal encausado el talento, porque aparte del talento físico, el talento histriónico, el talento vocal que pueda tener ella, el problema es que también la fama, lo que viene siendo familia pinal, tú sabes todo esto que está en su entorno de ella, sabemos que en las generaciones de artistas siempre caen en depresiones, el artista tiene el aplauso, tiene el dinero, tiene el reconocimiento, pero también a las soledades es algo tremendo. Entonces aquí podemos ver, yo la verdad coincido en que puede ser una chica que puede quedar mentalmente mal hasta un punto de muchos artistas que hemos visto que quedan en homeless, quedan en la calle, en situación de calle. Ya por último, Miriam Rojas, ¿hay reconciliación este año o no? ¿Qué ves tú? Yo la verdad no veo reconciliación, más bien veo de que al final Alejandra se va a dar por vencida, va a tener que dejar ya la, o sea, como alejarla de su vida, y yo siento de que más bien Alejandra, donde le va a dar más pena y más lástima, siendo su hija, va a ser en el momento cuando ella la vea en la calle, perdida sin nada. Ese va a ser el momento. Muchísimas gracias, les deseo un excelente fin de semana, gracias por su opinión y nos vemos en la próxima.